Para que goce personal, la parodia nacional, para el disfrute general, la parodia nacional. Señoras y señores, con inmenso placer me honro en presentarles al auténtico mago de la televisión, a la voz más tremenda de las ondas audiovisuales, a la cabeza más brillante del amplio mundo de las comunicaciones, al inimitable, único, espejo de presentadores, Constantino Romero. Muchas gracias, queridos amigos. Bienvenidos a la parodia nacional. Siguen llegando cientos y cientos de letras que ustedes inspiradamente nos remiten. Con seis de ellas, hoy vamos a componer un magnífico espectáculo. Y esas seis canciones, tengan en cuenta que al final optarán a los deliciosos trofeos de la parodia nacional, de acuerdo con la votación del público. Digo que hemos compuesto el que yo creo que es un gran espectáculo con estas seis canciones, pero no vayan ustedes a pensar. El espectáculo hoy también está en la presencia de nuestra azafata por un día, Susana Cortés. Buenas noches, Susana, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ya ven que la parodia nacional va seleccionando azafatas absolutamente de todos los calibres. ¿De dónde eres tú, Susana? De Madrid. ¿De Madrid? ¿Madrileña de pura cepa? No, con raíces toledanas. Con raíces toledanas, eso me gusta. A mí lo de la mancha, ya saben ustedes, que me gusta mucho. ¿A qué te dedicas tú cuando haces a esta azafata por un día? Trabajo. Trabajas. ¿Y por qué estás aquí? ¿Cuál es la razón que te ha traído a nuestro programa? Conocerte en persona. No me lo puedo creer, señoras y señores. Bueno, pues empezamos el programa con grandes emociones. En fin, vamos a continuar, pues si no te parece mal, pues presentando al primer letrista de la noche, ¿de acuerdo? De acuerdo. El primer letrista de esta noche se llama Fidel Rincón y viene de Sarría de Ter, Gerona. Aquí está Don Fidel. ¡Ay, no, 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 no. Pasa por la parodia nacional esta noche. Usted ha compuesto una canción. ¿Sobre qué tema? Pues sobre el difícil parto de Jesús Gil tras nueve proyectos y después de los cuales se ha parido una liga. Ah, bueno, se refiere usted a ese parto. Efectivamente. ¿Es usted acaso del Atleti? Soy amante del fútbol y amante del buen juego que ha hecho el Atlético esta temporada, pero soy un poquito merengón. Hay que felicitar de todos modos a la Atleti, naturalmente que sí. Efectivamente, sí. Bueno, háblenos algo de usted. ¿Está usted casado? ¿A qué se dedica? Pues sí, estoy casado, tengo seis hijos y trabajo en la Delegación de Estadística de Gerona. Muy bien. Pues le deseo muchísima suerte a la hora de que el público vote. Susana, por favor, acompaña a Don Fidel. Muchas gracias. Y naturalmente hemos querido recoger la opinión de la calle. Javier Cárdenas ha ido a conocer cuál es esa opinión concretada en los taxistas de Madrid. Pues hombre, a mí me parece muy bien que el Atleti, por ejemplo, haga la fiesta que hizo. Me parece estupendo. Pero lo que no se puede hacer es cortar la ciudad de la forma que se cortó. Porque nosotros, la mayoría de los taxistas, pues a las cuatro, a las cinco de la tarde tuvimos que recoger los bártulos porque es que no había forma humana de poder hacer nada. ¿Cómo le pareció a usted la celebración de Gil? A mí me pareció bien. Se quedó quizás algo de corta. ¿Algo corta todavía? Algo corta todavía. Sí, tenía que haber durado hasta las cinco de la mañana. ¿Usted celebró algo? Yo celebré el sábado estuve en Neptuno, que mira, aquí tengo todavía la muesca de caerme. Vaya. Es que los madridistas no somos antiatléticos. Todos los atléticos son anti-madridistas. Esa es la diferencia. ¿Y qué le pareció a usted por Gil? ¿Se alegró por Gil? No, por Gil no. ¿Por qué? No, es impresentable. Es un señor impresentable, por completo indocumentado. Es un payaso con suerte. No, no, no. El Madrid lo ha celebrado en Cibeles, pero no con este, no sé, con marmán de caballos y de rollos y de... Claro, Gil es Gil. Es un impresentable. Y como tal ha hecho lo que se merecía, claro. Coño, claro que se lo merecía. Es un hombre muy... Es un niño, es un niño para mí. Un niño muy grande. Ande que no hace reír, ¿eh? A mí sí, a mí me hace gracia. Que por los atletistas, bien, por el Gil, mal. ¿Y eso? Porque no me gusta el Gil. Yo creo que todo el mundo se queja de lo mismo, que el Gil no gusta. No gusta porque es un mal personaje. Sí, es un fascista en el estricto sentido de la palabra. Yo no me pongo nervioso. Yo lo que pasa es que cuando veo tontos me molesta. No, pasa igual. Ahora, pues ya marchate de aquí. Este a la puta calle, venga. Fuera, venga, fuera. Este se va afuera ahora mismo. Porque aquí estáis corriendo todos los días. Me pones al más tonto a mirar siempre. Yo estoy preguntando. Por mí una palabra más tú, ¿eh? Yo estoy preguntando. Lo siento por ti, pero vais a tener un inspección de las y tú, ¿eh? Yo lo siento por ti. Voy a prohibir que entres aquí. Yo, cuando te diga alguna cosa que te haga, te falta el respeto y no te falta el respeto. No, tú le estás brindando noticias a ese para que luego las reformes. Mira, gracias a su salario, Gil. Y tú lo sabes. El salario de él se lo gana donde pueda, no en mi casa. ¿Ha salido? Yo, cuando te falta el respeto... Que en mi casa no lo permito más. Porque tiene un señor que es un buitre carroñero que está insultándome. Pero tú sabes que no tiene la culpa. Por las noticias que él le da. Y tú sabes... Por las noticias que él le da. Yo creo que no. Yo creo que no. Oye, fuera. Vale, vale. No, hombre, pues por una vez no vale la pena quejarse. Nos cortan tantas veces que a los 19 años bien merece que nos corte la Leti y las calles, hombre. Usted será Leti, ¿eh? Así están las cosas entre los taxistas madrileños. Bueno, vamos a conocer la ficha técnica de la canción. Susana. Canción, Atleti Campeón. Autor, Fidel Rincón. Canta, Moncho Malboro. Atleti Campeón con Moncho Malboro. Una mañana tibia llegó Jesús desde Marbella con aire fatuo. Se abrió su guayadera muy lentamente. Bajó de su imperioso con voz chulesca. Le dijo a sus forofos. Ahí está, ahí está, después de tanto tiempo, la liga bien ganada. Madrid entero se siente colchonero. Gritaba Jesús Quil a la turba desmadrada. Amigos, hermanos, la madre que os parió. Tenemos más cojones que todos los demás. Y ahí está, ahí está. La liga bien ganada. Ahí está, ahí está, después de tanto tiempo. La liga bien ganada. Un batik decisivo, un López pendenciero, Kiko, Jerezano, Piaggini, Caminero. Artistas peleones, Penefi, Simeone, Manzano y Gallardón, pegándose a chuchones. Y ahí está. Ahí está. La liga bien ganada. La liga bien ganada. La liga bien ganada. Ahí está, ahí está, después de tanto tiempo. La liga bien ganada. Le suda la frente, le pierden sus modales, gerentes, presidentes, no pueden detenerle. Matones le protegen, su puño se dispara, como la let y tiembla con su mirada. La liga bien ganada. La liga bien ganada. La liga bien ganada. La liga bien ganada. Muchas gracias, Moncho Valgoro, Atlético Campeón. Magnífico tema para empezar nuestra parodia nacional. ¿Qué le ha parecido, don Fidel? Pues brillante como la temporada del Atlético de Madrid y a la vez brillantemente esperpéntica como las celebraciones. Bueno, además hay que agradecerle a usted el detalle de siendo un poco merengue, según nos ha dicho, que haya compuesto este tema. Mucha suerte a la hora de la votación, don Fidel. Y como ya vamos entrando en calor, vamos a pedirle a Susana que nos presente la segunda letra de la noche. Susana, por favor. Las siguientes concursantes vienen de Sevilla y son Amparo Morales y Pilar Álvarez. Aquí están. Bienvenidas, aunque, no sé, vuestra cara a mí me resulta familiar. ¿No habíais estado aquí antes vosotras? Sí. Pues la verdad es que estuvimos aquí hace como unos 15 días, con una boda también de renombre, como fue El Bodorrio. Ah, ya son las autoras del Bodorrio, de la boda de Rocío y David. Y lo que hoy traéis a la parodia nacional, ¿qué es? ¿Otra boda acaso? Sí, la de Melani Griffith y Antonio Banderas. ¿Pero qué ocurre? ¿Que las bodas os inspiran a vosotras? A nosotros nos inspiran muchísimo. Nos gustan las celebraciones y nada, un trabajito, a ver si nos salen bodas por ahí famosas para hacerle cancioncitas. Bueno, yo creo que sí, que la cosa de las bodas no está realmente en crisis. Vosotras hemos dicho que sois de Sevilla, sois familia, sois amigas. Somos cuñadas. Ella está casada con mi hermano y nada. ¿Y cuantos hijos tienes? Ninguno. ¿Ninguno? Bueno, pero tú se andará hace poco que os casaste, ¿no? Digo yo. Sí. Sí. Lo vuestro, vuestra boda fue una boda sin las características que recogen vuestros temas, imagino yo, ¿verdad? Sí, menos nombrada. Menos nombrada. Bueno, pues a partir de hoy, quién sabe, esta pareja de autoras a lo mejor obtienen ya la consagración definitiva. Acompañada de Susana, por favor, de una gracia. Y para ilustrar un poquito el tema, hemos recogido opiniones de la gente y también algún que otro aspecto inédito del novio. No sé si se ha enterado entre la boda de Antonio Banderas y Milani Griffith. Sí, algo me ha enterado. Sí, ¿y qué le ha parecido? Una ordenada. Una ordenada. Eso me trae sin cuidado esa boda. ¿Sí? Pero cómo me pregunta esas cosas. No le importa nada. A mí para nada, en absoluto, vamos. Es un cotilleo más de la revista. A mí no me interesa ese cotilleo. Pero oye, pero eso de esto, estoy yo intrigada. ¿Se ha quedado en estado o no? Sí, que está mal. ¿Sí? ¿Y no es un poquito ya mayor ella para tener un hijo? Tiene 40 años. ¿Cuánto? ¿Cómo eres, eh? Él vale mucho más. ¿Más que ella? Nada más que ella. A esta señora le hace gracia Antonio Banderas, al que, por cierto, también le hace gracia prácticamente todo. Que no me gusta nada. Por lo tanto, estamos más tranquilos. Que ponía ilustrísimo señor. Deja mucho que desear. No tanto. Así de al pelo. Y de comida. Sí, sí. Como un poco. Duchándose. ¿Qué le parece que la exmujer le pida mil millones? ¿A quién? A Banderas. ¿Qué mujer? La mujer de... La exmujer. A mí no me parece bien, la verdad, muy poco, muy poca dignidad. Me parece, ¿eh? Porque pedirle mil millones, yo, vamos, a mí me deja un marido y digo, ande, quédate con los millones. ¿Qué dice? Que se le saquen todo lo que pueda, hace bien. Que le pide su exmujer, ¿no? Mil millones. Mil millones, pues hace bien. ¿Ah, sí? A hombre, claro, si los tiene, se los dé. ¿Usted cuánto le pediría a su marido si se divorciara? Pues no lo sé, porque como en ese caso no se me ha dado. Por lo menos cien, ¿no? Hombre, por lo menos cien, no sé. El pobre donde lo sacaría, pero vamos. ¡Qué barbaridad! Que le pide el doble, por mí me da igual. Perdóneme, perdóneme, pero en el caso de que se separaran, ¿cuánto le pediría a su marido? ¿Yo? Con cien millones estaría bien. No, doscientos. Hombre, si los tigus se los doy, ¿eh? Que lo pida ya. Es un trozo de pan, vamos. ¿Pero por qué no se han casado en España? ¿Por qué han tenido que ir a casarse en España? Este ha hecho la siguiente declaración oficial. Me estoy refiriendo concretamente a un asunto que parece ser una señora, de cuyo nombre no puedo acordarme, ¿no? De cuyo nombre no ha salido publicado en ningún sitio. No, me vio a mí pegarle un tortazo a Melanie en un avión de París a Madrid. Sí. Bueno, vamos a ir por partes. En principio yo debo decir que eso es absolutamente falso. Yo no le he pegado nunca a nadie. No a una mujer, no a un hombre. No me he peleado jamás desde que tenía diez años. No creo en la violencia física para rectificar ningún tipo de comportamiento. Jamás lo he creído, ¿no? Yo soy como... ¡No! Yo no le he pegado nunca a nadie. No creo en la violencia física. Perfectamente ambientados ya para escuchar el tema, vamos a hacerlo, no sin antes conocer los datos técnicos. Susana, por favor. Canción, Una boda de bandera. Autoras, Amparo Morales y Pilar Álvarez. Canta, Estrellita la moderna. Una boda de bandera con Estrellita la moderna. La grifilla se ha casado con Antoñito Vanguera. ¿Por qué le ha arreglado el grifín? ¿Por qué le ha arreglado el grifín? Ay, de la junta a la bañera. Y una boda discreta monta, sin familia, amigo, ni vecino. Se casaron con Antoñito Vanguera. Se casaron con tanto secreto, casi no se enteró ni el padrino. Y ese Antoñito Vanguera. Y ese Antoñito Vanguera. Y que pronto será el rey de Hollywood. ¿Por qué le ha arreglado el grifín? Porque allí no le importa que el muchacho hable inglés concierto de Andaluz. Se han casado íntimamente y a todas nosotras. Nos privaron de las fotos y los reportajes. No sabemos si ella iba con balo de novia. Con vestido de prenatal, con lacito y encaje. La Yankee se enamoró, porque él tiene unas espaldas. Como un armario empotrado y una coleta muy larga. Y mandó a su marido, el Don Johnson, a Miami con sus corrupciones. Total que entre los dos se han gastado una pasta en las separaciones. Ese Antonio enamoró de la Yankee. Hizo gracia el anuncio del jamón. Y aunque guste del jabugo la medaní. Yo diría que prefiere el ser chichión. El caso es que a todos les priva la charcutería. Yo vendía pata negra a la misma madonna. Pero el chico ha preferido a la Muelan y Griffith. Que también es muy famosa y está más mona. Que también es muy famosa y está más mona. Que también es muy famosa y está más mona. Felicidades, una magnífica boda. Una perfecta ejecución. Yo quisiera saber si a las autoras les ha parecido oportuno lo que acaban de ver. Pues la verdad es que me ha gustado mucho como la han interpretado. ¿Sí? ¿Mejor esta boda que el bodorrio? Por el estilo. Bueno, pues sigan ustedes así de inspiradas. Y si tienen alguna otra boda que ofrecernos, no se priven. Mucha suerte al final. Y si usted tiene un arrebato de inspiración, ¿sabe lo que tiene que hacer? Llamar al 902-37-0037 a informarse. Y de este modo nosotros tendremos su letra. Usted se puede convertir en el magnífico autor, ganador de los importantes premios de la parodia nacional. Ahora vamos a hacer una pausa, pero hay mucho más con lo que reír y disfrutar. Hasta ahora mismo. Muchas gracias. La parodia nacional. La parodia nacional. Y Susana, ¿cómo estás percibiendo esta experiencia de ser azafata por un día? Me está gustando. ¿Te está gustando? Muy interesante. ¿Y te gustaría quedarte con nosotros para siempre? ¿Me dejáis? No sé, no sé, no sé. Habrá que hablar con la dirección del programa. De momento adelante con la tercera letra de la noche. Nuestra próxima autora se llama Manola Silván y viene de Almorox, Toledo. ¡Aquí está! Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bienvenida. Bienvenida. En fin, usted ha compuesto un tema sobre... ¿Qué? Jesulín. ¿Jesulín de Urique? Jesús de Urique. ¿Acaso le interesan a usted los toros? No mucho, pero como está tan encelado con las mujeres, pues... Ah, ese aspecto de Jesulín es el que le ha llamado a usted la atención. Háblenos de usted. ¿Qué...? Hama de casa. ¿Es usted ama de casa? Sí, tengo tres hijos, dos hijos y una hija, dos nietos. Eso es mi vida. ¿Y le gusta mucho escribir? Mucho, eso sí, es mi debilidad. Bueno, dígame una cosa. A esta letra que usted ha hecho sobre Jesulín, imagino que le habrá puesto lo adecuado, ¿no? Hombre... La música de Paso Doble, digo yo. Sí, música de Paso Doble. ¿Qué sí? Sí, sí, música de Paso Doble, como bien para un torero. Claro que sí. Bueno, pues ahora vamos a celebrar todos esta inspiración que ella tuvo. Susana, ¿quieres acompañarla, por favor? Muchas gracias. Y Javier Cárdenas se ha ido hasta las mismísimas calles de Ubrique para recoger la opinión que existe en torno a este fenómeno taurino social que es Jesulín. ¿A ti qué te parece, Jesulín? Un tío gordo, ¿sí? Es buena gente. Muy guay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy guay. ¿A ti te gusta como es él, físicamente? Me gusta... bueno, a mí no me gusta como para mí hacer mi novio. Sinceramente te lo digo. Me gusta por su sencillez. Claro. Nada más. ¿Cómo te gustan a ti los hombres, para ti? Para mí, más o menos como tú. Ah, bueno. La verdad. Madre Franca. Madre Franca. Ah, no, de guapo no tiene nada. ¿Cómo que no? Que no tiene guapo nada. De nada no. Pero si se vuelven locas las mujeres cuando lo ven. Las mujeres se vuelven locas. Pero yo que si una vieja me voy a volver locas por Jesulín. Jesulín que tiene un torero, que no lo tiene Madrid. Que tiene un par de huevos y se llama Jesulín. Yo de... No, yo a ese muchacho no lo conozco, la verdad. Pero bueno, usted aquí de Ubrique también, ¿no? Sí, yo soy de Ubrique, pero que yo lo he tratado poco. Me parece muy bien. Pero lo ha tratado, ¿no? Lo he tratado. Lo he tratado de hablar con él como estoy hablando con usted directamente, no. ¿Qué es lo que más le gusta a usted, Jesulín? Hombre, porque se parece a Manoletti. ¿Así bien? Sí. Como torea y hace, como da los pases así en redondo, en la media cuarta. Veo que tú de toreo entiendes. Poco, poco, yo no entiendo mucho. ¿Cómo hace el pase? Así, en la media cuarta y así, en la media cuarta. Me voy, adiós. Efectivamente se fue a levantar a Jesulín de Ubrique en hombros, en solitario y echándole un par de narices. Jesulín, tras el accidente, se mosqueó un poco e intentó incluso agredir a la persona que le había hecho este estropicio. Pero cuando reconoció a Francisco, las cosas se arreglaron. Jesulín, por cierto, ¿cómo conoces a Francisco? Que es muy divertido. Explícanoslo, por favor. Y muchas veces le digo, cuando se aporta más, digo, granuja, granuja. Y me hace así, y se le salen los ojos en candelero, granuja, que eres un granuja. Y se vuelve loco. Y en Ubrique hay un torero, que se llama Jesulín. Es la misma, ¿eh? Y en Ubrique hay un torero, y cuando está en su ruedo, la gente es muy feliz. ¡Lo queremos de verdad! ¡Hombre, porque es de nuestra tierra, de Ubrique! ¡Ole, Jaya Tulín! ¡Ole, Jaya Tulín! ¡Ole, Jaya Tulín! En cambio, a las mujeres las vuelve locas, ¿eh? Las vuelve locas cualquiera. Ubrique, Ubrique, Ubrique. ¡No hay nadie como Ubrique! ¡Ole, Jaya Tulín! 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 Así ven sus paisanos a Jesulín. Vamos a ver cómo ve Susana la ficha técnica del tema, por favor. Canción, Jesulín. Autora, Manola Silván. Canta, Vanessa Puñales. ¡Jesulín, Jesulín! ¡Vanessa Puñales! ¡Ole, Jaya Tulín! ¡Aplausos! ¡Ole, Jaya Tulín! Cuando lo ven las gallicas, todas se mueren por probar su colacao, y no se cortan las mamás, pues les da un morbo que no han sentido jamás. Jolín, Jesulín, no te excedas lo de ligar, las corrias son toda tu obsesión, y el estoque se te puede oxidar. Jolín, Jesulín, yo no entiendo por Dios que las da, con tus hechuras de ganaduras, a las marujas las tienes chaladas. Olé, el torero de ley, que le gusta fardar como sabe cantar, va a sacarlo en play. Olé, la familia feliz, todos quieren triunfar y la hermana currar de modelo y actriz. Mira que bien te lo has montado, si hasta hace poco solo eras un pringado, y ahora venga a aparecer, en mil revistas aunque no sepas leer. Jolín, Jesulín, en el ruedo llamas la atención, todas las miras siempre están clavas, en el centro gusto del pantalón. Jolín, Jesulín, cuanta hembra rendía tus pies, parece el redondel, con brogas agra en él, la excepción de él sería el corte inglés. Jolín, Jesulín, sin las guías te han hecho triunfar, no te ha de extrañar, ni te ha de apurar, que las chicas quieran oito real. Jolín, Jesulín, no me salga machista al final, no seas re pipi, que burro pipi, es más moderno aunque sea un animal. Jolín, Jesulín, muchísimas gracias. Bueno, señora autora, usted dirá, ¿tenía gracia y tronío y lo que hay que tener? Pues sí, mucho oro. ¿Le ha gustado? Mucho oro. Yo espero que también a los espectadores de la parodia nacional, pues que tenga usted muy buena suerte a la hora de que el público vote. Felicidades. Esto está al rojo vivo, señoras y señores, exactamente igual que el vestido de Susana. El siguiente letrista, el siguiente concursante. El siguiente concursante se llama Manuel Gámez y viene de Barcelona. Aquí está don Manuel. ¡Ay, no, no, ay, no, ay, no! Buenas noches. Buenas noches. Y sea usted bienvenido. Bien, don Manuel, usted viene de Barcelona, nos acaba de decir, Susana, ¿qué más nos puede contar de sí mismo? ¿A qué se dedica, por ejemplo? Que soy muy guapo, para empezar. Y hace usted muy bien. Tengo un bar y cuando me dejan los distinguidos clientes, pues también me gusta cantar, componer y también pintar. Ya, pero sabe usted que aquí los concursantes no vienen a cantar, solamente les pedimos la colaboración literaria. Y esa usted la ha hecho basándose en qué, sobre qué versa su canción. Un tema peliagudo. ¿Peliagudo? Sí. Y hasta retorcido, como son los cuernos. Lo, bueno, los cuernos, ¿a qué cuernos se refiere usted? A los típicos, a los, o sea... A las infidelidades conyugales. Por ahí, por ahí va la cosa. ¿Y cómo se le ha ocurrido semejante cosa? Bueno, basándome en un tema de José Luis Perales, ¿y cómo es él? Ah, ya. ¿Es ahí donde se ha inspirado usted también en la música? Sí, no es un tema autobiográfico, ¿eh? No, no, no. Se lo garantizo. Por Dios, por Dios. Bueno, pues que tenga usted buena suerte, igual que deseo a todos los concursantes. Acompaña a Susana, que yo estoy seguro que va a ser un placer. Gracias. La verdad es que sí, es un tema puntiagudo, un montón de cosas, y literario. Es un tema muy literario. Pero, ¿usted se ha planteado alguna vez cómo reaccionaría si se encontrara en semejante situación? Hemos salido a la calle a comprobar qué piensa la gente. ¿Qué reacción tendría usted si se enterara algún día que su marido le ha sido infiel? No, supo yo le doy una patada. A donde me ha de doleras. No. Nunca le ha pasado, ¿no? No. Estoy muy vieja, yo no sé ya ni qué decir. Pues nada, que se lo pondría yo también a ella. Si estuviera yo casado en este momento, pues lo primero que me ataría sería mi mujer. Eso te da el tirón. Si me hubiera puesto los cuernos, me mandaba a tomar viento rápidamente. Yo lo mato, lo mato. Lo mato, pero las veces que me han puesto los cuernos, no sé, sí un poquillo tonta, ¿no? Ah, ¿te los han puesto? ¿Eh? ¿Te los han puesto? Sí, me los han puesto. ¿Qué me dices? ¿Solo guapa que eres? Sí. Ah, claro, para allá. ¿Y tú los has puesto alguna vez? También. ¿También? Sí. ¿Y cómo se te queda el cuerpo? Y muchas veces me he callado. Se me queda la mardequilla. Muchas veces me he callado. ¿Sí? Pero otras veces lo he guardado como una segunda carta y cuando me ha dicho, ¿te he puesto los cuernos? Pues yo también te lo he puesto. Pues yo lo sé, porque como todavía después de 40 años casado no tengo esa experiencia, pues nada. ¿Una vez ha echado una carnita al aire? A veces, sí. ¿Usted sí que los ha puesto? Nunca con mala mujer, todas con buenas. ¿Usted alguna vez los ha puesto? No lo sé. Esto no te lo voy a contestar porque se va a enterar ella. ¿Cómo reaccionaría usted si alguna vez le pusieran los cuernos? Es una pregunta algo delicada. Sí, un poco delicada. Sí, sí. Es bastante delicada la pregunta. Tan delicada como la actitud de estos maridos que disimulan bastante mal, por cierto, ante la presencia de su amante cuando paseaban tranquilamente con sus legítimas. Algunos reaccionan de forma ciertamente violenta, la verdad. Lo mejor es echarle morro, mejor para el marido, es echarle morro y hacer como que no se conoce al amante. Echarle unas miradillas atravesadas y cosas así. Hay que intentar no montar un menaza a troalli mismo en la calle. Disimular, pasear, como si se fuera con la suegra y con la esposa, mirando a todos lados para que no te vean los compañeros de oficina. Los más peligrosos como maridos son los que tienen las mujeres con gafas. Y se mueran bastante mal. Y para las amantes un solo consejo, por favor, que vayan con cuidado, que se repriman porque pueden destrozar un hogar dichoso. Por un impulso irrefrenable. ¿Qué haría usted si se enterara que su mujer le ha sido infiel? ¿Mujer qué? Que su mujer le ha sido infiel. ¿Que me ha seducido a mí? No, no. ¿Qué haría usted si se enterara que su mujer le ha puesto los cuernos? No sé, que no me lo han puesto ni me lo pondrá. Ya es muy mayor también. No, señor. Muchas gracias. Es una cosa moderna, la gente no le va. ¿Sí? Que le importa poco todo. No tiene moral. ¿Usted cómo reaccionaría si supiera que le han puesto los cuernos? Igual que tu padre. ¿Sí? Sí, lo mismo. Pero no se me pade, que es una pregunta solo, caballero. Bueno, es una pregunta, pero es una pregunta imbécil. Opiniones para todos los gustos. Bueno, pues con muchísimo gusto vamos a escuchar a Susana relatar la ficha técnica del tema. Cuando quieras. Canción, cornudo pero encantado. Autor, Manuel Gámez. Canta, Tony Las Vegas. Cornudo pero encantado. Con Tony Las Vegas. Mirando tus ojeras juraría que me la estás pegando, ser afina. Empieza ya pendón a darle al pico. Pero antes cuéntame quién es el primo. Pero antes cuéntame quién es el primo. Y cómo es él. Es peo y calvo, le huelen los pies. ¿Quién puede ser el gilipuertas que te aguante? Te preguntaré a qué coño dedica el tiempo libre cuando lo estás perdido entre tus carnes. Y cómo es él, cómo es posible que le gustes tú. Arréglate, mujer, que te hace falta. Arréglate, mujer, que te hace falta. Ay, déjame, que vaya vomitando tu estofado. Yo soy feliz, cornudo y encantado. Y cómo es él, en qué psiquiátrico se encaprichó de ti. ¿Quién puede ser el gilipuertas que te aguante? Te preguntaré, preguntaré, si sabe que roncas como una vaca. Se te come y llévate a tu madre. ¡Aplausos! 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 Y si usted quiere venir a la Parodia Nacional con su tema, con su canción, ya sabe lo que tiene que hacer, llamar a este número de teléfono 902-37-0037. Ahí recibirá toda la información que usted necesita para venir aquí a pasar un caluroso rato con nosotros lleno de emociones. Ahora volvemos. Hay más cosas en la Parodia Nacional. ¡Hasta ahora mismo! ¡Qué bien te sienta el sol! Pero sobre todo, qué bien te sienta la nueva moda baño del Corte Inglés. Entra en calor. Graphic Tech Carnier. Espuma moldeadora Graphic, única. Con su exclusivo microdifusor. Rápido de peinar, con filtro protector. Fija sin resecar. Hago lo que quiero con mi pelo. Graphic, con la garantía de Laboratorios Carnier. Y ahora, llévate de regalo este reloj o esta Graphic Mochila. Ponte de moda con Graphic. Increíble. Cómo me gustaría conducirlo. Ahí está, captúralo. Bernina 5 puertas, 7 versiones. Motores de 12 y 16 válvulas. Mira, el radiocasete está integrado en el salpicadero. Menudo maletero. Se acabaron los problemas. Lo han hecho a lo grande. Claro, es el coche del año. Fiat Bravo. Fiat Brava. La elección. Ahora tienes un Fiat Bravo al precio de un Fiat Bravo. Un millón setecientas mil pesetas. No smint, no kiss. Smint frescor en tu boca. No hay nada que no consiga. Una llamada a Telepizza. Telepizza. El secreto está en la masa. Este es el primer Danone. Creado por pediatras para complementar la alimentación de tu bebé. Mi primer Danone. Bienvenido a Danone. Si hacer deporte ya era divertido. Sin decadlón. Imagínate. ¿Cómo será con? El 6 de junio abrimos una tienda en Alcalá de Henares. Cuando es necesaria una protección segura para pequeñas heridas, tira resistentes al agua Hansaplast. Porque tenerlas tranquiliza. Asegúrate que son Hansaplast. Mi sal. Cerca de ti. Disfruta con el disco Tropical Tribute to the Beatles. Sus más importantes canciones por los mejores artistas de la salsa. Tributo tropical a los Beatles en pura salsa. ¿No es un top model que es? Es lo último de Intima Cherry. Una monada, ¿no? Sutileza de tonos. Impresoras Lexmark. 16 millones de colores intensos. Impresoras Lexmark. Precisión de colores y calidad fotográfica. Impresoras Lexmark. Lexmark impulsa el arte de imprimir. En el desarrollo y crecimiento infantil se necesitan grandes aportes de calcio para formar masa ósea. En la nutrición de los niños y los adolescentes el calcio es fundamental. Por eso Puleva presenta Puleva Calcio, la primera leche desnatada y semidesnatada enriquecida en calcio. Su consumo regular aporta calcio asimilable a su dieta. Puleva Calcio. Por tu salud. ¿Por qué te has ido, Antonio? Esta es una historia... Me quedé viuda hace unos meses. Está joven. Un accidente. Infarto. Fulpinante. Que tiene mucha miga. ¿Un chicle? No, gracias. Yo fui libre. La verdad es que me gustas. Me has gustado un montón de que te conozco. A lo mejor quiere y ahora... Ya sabe cómo está usted libre. Emilia, que nos sientas y por favor. Lo que está claro es que necesito una mujer que me organice un poco la vida. Si decides volver a casarte me avisas, ¿vale? Porque con optimismo y sentido del humor, Carmen Maura... Fue tanto que se te ha muerto el marido, me parece un poco fuerte. ...nos enseña cómo ser infeliz y disfrutarla. Esta noche a las 11 en Antena 3. En la película del lunes podrá disfrutar de los mejores dobles del cine. Con bucle. ¿A qué es original? Y mira qué chocolate. Y mira qué crema. Y mira qué... ¡Oleo! La galleta más vendida del mundo. Pruébala. ¡La parodia nacional! ¡La parodia nacional! Prima adelante, Susana. El próximo letrista es de Madrid y se llama José María Sánchez. ¡Aquí está don José María! ¿Qué tal? ¿Cómo es usted? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy sonriente veo yo a don José María. No sé si por los besos que le da a Susana o porque él es así. No, porque claro, soy de Sevilla, aunque llevo en Madrid 48 años, pero soy sevillano y tengo la cosa esa de Sevilla. La alegría dentro. La alegría dentro. ¿Y a qué se dedica usted? Bueno, hoy soy pensionista, fui consejo de hotel y nada más. ¿Está usted casado? Sí, estoy casado. Tengo cinco hijos, ya todos casados. Tengo nueve nietos. Ah, le iba a preguntar si la habían hecho abuelo, vaya. Sí, sí, nueve veces. Nueve veces. ¿Y el tema que usted trae a la parodia nacional, cuál es? Sí, el tema es hablando sobre el 600, recordando al 600. ¿El 600? ¿A qué? ¿Ha tenido un 600? No, no llegué a tenerlo. ¿Cómo es eso? No, pues la cosa de la vida, que no lo llegué a tener. Tuve otro coche, pero el 600 no lo tuve. ¿Pasó a tener otro coche antes del 600? Otro coche, sí, sí. Bueno, pues... Pero me encantaba el 600. Claro que sí, ¿a quién no? Pues muchísimas gracias y acompañe a Susana. Y ahora mismo nos vemos. Muchas gracias, José María. Y yo creo que sería oportuno recordar a través de estas imágenes a ese inolvidable vehículo, que fue el 600. ¿Usted ha tenido 600? Sí, sí que ha tenido 600. Pero no era muy pequeño. Hombre, yo tenía algunas dificultades por la cabeza, pero... Bah, lograba entrar. ¿Cómo? Hombre, primero me di a las piernas. Sí. Porque dicen que cuando se mete la cabeza, entra todo lo demás. Eso es mentira. Yo primero metía las piernas y la cabeza la metía con empuje. Esta es la prueba de carretera. La circulación. Que tanta gente ha cateado y que nuestro interlocutor suspendió por culpa del empuje. Los muchos aspirantes a probar el carné. Que van a ayudarle. Y vamos a finalizar este especial sobre el examen de conducir en 600 con la L. Una L que se hacía en muchos casos en un barranquillo y que se volvió a acabar como el rosario de la aurora. ¿Tenía algún defectillo 600? Pues sí. Un defectillo común es que se calentaba bastante. Pues se calentaba como los que iban dentro, supongo, ¿no? Me imagino, es que había mucha marcha dentro del 600. Bueno, tenía un problema que era que no tenía los asientos abatibles. Pero bueno, esto después de echar dos kikis los asientos se volvían abatibles solo eso. Nada, que iba con las niñas y allí hacíamos de todo lo que se podía. Además no tenía ni asientos abatibles ni nada, echábamos los dos asientos para adelante. Lo único que me jodía de vez en cuando, el freno de mano, mancha. Que ahí sí que es verdad que me ponía el freno. Porque cuando más te querías girar, ¡pum! Una hostia que te dabas allí, mancha. A pesar del freno de mano del que se quejaba este simpático ciudadano, muchas parejas lograron casarse y hacer sus cositas en el 600 sin ningún problema. Es más, incluso se atrevieron a ir de viaje de novios por el Amazonas o el Caribe. El 600 lo mismo sirve para un fregado que para un barrido. Y cerramos con el dispositivo que solo se podían permitir los más ricos. Era este sistema especial, automático, desplegable, para cuando fallaba la gasolina. Se apretaba un botón rojo y salía un mulo. Bueno, se llevaba hasta la suegra, al perro, al canario, cuando salía uno de vacaciones, cargaba toda la familia, todo, todo, todo. Pero ¿cómo cabía? ¡Gantaba todo! ¿Cómo cabía todo aquello? Creo que el récord que hubo, me parece que metieron 22 personas, son un 600. Lo que sí que me comentaban es que el 600 es muy incómodo, ¿no? Sí, pero si abren las puertas no hay problema, ¿eh? Ah, no, sí, tienes que ir con las puertas abiertas, ¿no? Sí, sí, sí. Para el coche más raro. Pues no, señor, no es tan raro. Es más, el 600 funciona mejor con las puertas abiertas y sin chofer. Eso sí, es obligatorio pasearlo con correa y bozal. Si no, la guardia urbana puede ponerle una multa y encerrarle el coche en la perrera municipal. Y después de este paseo en 600, vamos a escuchar lo que nos dice Susana. Canción, el 600. Autor, José María Sánchez. Canta, Renata Tiramisú. Sí, señoras y señores, el 600 con Renata Tiramisú. Allá por 1950, España era aburrida y sonolienta. No había muchos entretenimientos, pero sin darnos cuenta apareció el 600. Por eso lo recuerdan bien ustedes, aunque quizá conduzcan un Mercedes. Y es que el 600 fue una revolución, era chiquito, pero matón. ¡Oh, oh, oh, 600! Sufrías en los adelantamientos. ¡Oh, oh, oh, 600! Y en llano no pasaste de los diez. ¡Mira qué bien! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ya, ya, ya, ya! Bonito cochecito utilitario, al alcance de cualquier proletario. Se hacían unas cuantas horas extras, se empeñaba el salario y venga a firmar letras. Entraban cuando era necesario, la suegra, cuatro niños y el canario. Los íbamos contentos a veranear, con el 600 a rebosar. ¡Oh, oh, 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 600! Salían en hilera tan contentos. ¡Oh, oh, 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 600! Llenando a rebosar la nacional, era bestial. En el muchas parejas debutantes, hicieron contorsiones delirantes. Caray, qué revolcones tan insignes, la pierna en el volante y el cambio entre las ingles. Por eso recordando esas sesiones, nos vienen pensamientos juguetones. Pues fuiste un elemento fundamental de la revolución sexual. ¡Oh, oh, 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 600! Para pegarse en los de tus asientos. ¡Oh, oh, 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 600! Forzamos toda una generación a tu suspensión. ¡600! Artífice de tantos nacimientos. ¡Oh, oh, 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 600! Contigo el mundo en la natalidad. ¡Por finalmente la realidad! ¡Oh, oh, 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 yeah! Un entrañable viaje a la nostalgia. Gracias, Renata. Gracias, conductoras del 600. Y, en fin, ¿cómo lo ha visto usted? Muy bien, muy bien, muy bien. Precioso, vamos. Precioso, ¿verdad? Muy bonito, muy bonito. Que tenga usted también muy buena suerte a la hora de que el público decida quiénes van a ser los ganadores. ¡Un aplauso! Y hemos llegado, señoras y señores, al momento en el que vamos a completar esta relación de temas. El sexto tema, que Susi... ¿Te puede llamar Susi? Sin ningún problema. Sin ningún problema. Pues que Susi pasa a presentarnos a la autora. Perfecto. Nuestra última concursante de hoy viene de Málaga y se llama Concepción Mancera. Doña Concepción, señoras y señores. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien. Adelante. Hola, ¿qué tal? Aquí mismito. ¿Cómo estamos? Doña Concepción viene de Málaga y yo no sé si el tema que usted ha escrito está inspirado en algo de Andalucía. Bueno, la música es un tanto andaluza, ¿no? Es que tiene un aire andaluz. Tiene aire andaluz como Felipe y yo, que somos andaluzas. Ah, ¿usted ha hecho un tema sobre Felipe? Sobre Felipe. ¿Y cómo es eso? De política, un poquito. Ah, un poquito de política, que no falte. Después de 14 años en el poder, pues se merecía a este hombre que le hiciese una cancioncita. Yo creo que sí, que se merecía que alguien le hiciera una canción. Bueno, cuéntenos algo de usted, de su vida. Bueno, yo soy viuda, actualmente hago mis labores, tengo una hija, soltera. ¿En edad de merecer? Sí, 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 claro. En edad de cazadera ya, cazada. Incluso, pero ¿tiene novio o la criatura? Bueno, ella sabrá. Ella sabrá, ¿usted no lo sabe? No, todavía no, ya me dirá cosa. Espero que se lo pase muy bien. Susi, ¿quieres acompañarla? Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, ya lo ha dicho nuestra concursante, don Felipe es un personaje absolutamente conocido por todos los españoles, pero a lo mejor aquí descubrimos algún aspecto inédito del mismo. ¿Usted, por ejemplo, le daría trabajo? A él, si pudiera, sí. ¿Sí? Sí, yo si pudiera, sí, pero pasa que no está a mi alcance. ¿Su marido en qué trabaja? En el campo. ¿En el campo? Sí. Bueno, pues oiga, igual interesa. Bueno, pues no sé, si a él le interesara, yo con mucho gusto se lo daba de luego, intentaría por todos los medios. Porque ya se ha llevado bastante. ¿Sí, usted cree? Hombre, ¿y tanto? Dicen que él no, ¿eh? Ah, ah. ¿Usted no lo emplearía aquí, en su tienda? Bueno, sí, para que me pudiera negociar y poder venderme unas poquitas cosas de más, sí. Si eso tiene ya dinero para vivir. Y dice que no, que dice que los políticos no ganan tanto. Como que no ganan tanto. Bueno, ya quisiera yo ganar lo que gastan nada más en tabaco. ¿Sí? Sí, sí, con eso lo conformaba yo. Porque él no tiene trabajo. Exacto. Pues necesita trabajar. Claro. ¿Tú no le podrías dar algún empleo? ¿Qué? ¿Tú no le podrías dar ningún empleo? Sí, limpiando mi casa. No, no, yo soy de hostelería. Ah, hostelería, perdón. Sí. Sí, pues bueno, usted sí que tiene trabajo para dar. Tengo trabajo para dar. Muy bien. Le damos, le damos. Y él, además, yo creo que es un hombre que sirve para todo el Felipe González. Lo mismo para Caramel, para Camadero, que para Ministro, que para lo que sea, es un tío que vale de verdad. Tiene dos pares, vamos. ¿Dos pares de qué? ¿Dos pares de gafas? ¿Dos pares de botellas, uno a cada lado? ¿Dos pares de por consiguientes? No fue posible, por consiguiente, no me turba por consiguiente. Y por consiguiente no estoy hablando de los diez. Sin haber oído, por consiguiente no me harán entrar en una polémica. Y por consiguiente hicimos algo, por consiguiente nada. Y por consiguiente... Por consiguiente... Y por consiguiente... Y por consiguiente... Por consiguiente nada. No necesita currar, ¿no? Con lo que se ha llevado suficiente, ¿no? No, pero ¿sabes qué pasa? Sobre todo que un tío que ha trabajado donde ha trabajado ahora no puede ir a trabajar, pues, de picador en el metro. Ah, vale, pero puede trabajar de picador en la Plaza de Toro, en la Maestranza, si hay un sitio libre, ¿no? Sin duda, sin duda, si ya lo decían los hermanos Mars, ¿usted qué dice esto? De acuerdo, y dos huevos duros, y lo arreglamos. Pero no importa, que eche curricurum, che curricurum, che curricurum. Mira, hace lo mismo que tú y mis hijos. Echan curricurum y se busca y se encuentra con volumen. Sí, 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 sí. Hombre, claro. ¿Usted le daría? ¿El qué? A Felipe González, es que no tengo. Gracias, ¿eh? No puedo evitar que se me pongan los vellos de punta. Solo nos falta, pues, conocer la ficha técnica del tema, cosa que va a hacer con todo primor nuestra entrañable Susi. Cuando quieras. Canción Yo soy ese, autora Concepción Mancera. Canta Curro Candela. Yo soy ese, con Curro Candela. ¡Curro Candela! Yo era luz del alba, jefe de un partío. Yo era la esperanza del pueblo español. Yo era muchas cosas, ellas son perdidas. Y es que me colaron algún que otro amor. Y ahora soy lo mismo que rosa sin ramos, soy como un cabullo de pitimini. Si alguien me pregunta que cómo me llamo, yo por consiguiente le contesto así. Yo soy ese, ese tipo con patillas que llegó desde Sevilla y no pronuncia las S. Lo mismo, me llaman fachas que marxistas o similar, con lo que quieran llamarte me tendré que resignar. Soy el que perdió el cabullo y aunque a nadie le interese, algunos metí en el tuyo, aguanté muchos reveses. Ya lo saben, ya lo saben, yo soy ese. Aquel 3 de marzo, repleto de una, pudo ser la tabla de mi salvación. Vótenme, yo dije, desde la tribuna, pero por poquito perdí mi sillón. Adiós la Moncloa, donde malvivía. Yo les aseguro, no es ninguna edad. Pero ojo que tengo cuerda todavía, pa' bregar más tiempo que Matusalén. Yo soy ese, ese tipo con patillas que llegó desde Sevilla y no pronuncia las S. Lo mismo, me llaman fachas que marxistas o similar, con lo que quieran llamarme me tendré que resignar. Soy el que perdió el cabullo y aunque a nadie le interese, algunos metí en el trullo, aguanté muchos reveses. Ya lo saben, yo soy ese. El, 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 este tipo con patillas que llegó desde Sevilla y no pronuncia las S. Lo mismo me llaman facha que marcita o similar, con lo que quieran llamarme me tendré que resignar, soy el que perdió el capullo y aunque a nadie le interese, algunos me tienen el trullo, aguanté muchos reveses, ya lo saben, yo soy ese. Él es ese. Muchísimas gracias, muchas gracias. Esta ha sido ya la última canción, el último tema. ¿Qué le ha parecido al autor? La actuación magnífica y la presentación mejor. ¿Verdad que sí? Lo celebramos. Mucha suerte también a usted a la hora de la votación. ¡Mucha suerte! Por cierto, esa votación se va a producir inmediatamente, el público presente aquí en el plató va a opinar cuáles son los tres mejores temas que hemos presentado hoy. ¿Cuáles serán merecedores del trofeo de oro, plata y bronce y de las 500.000, 250.000 y 100.000 pesetas respectivamente? Esa votación se va a producir ahora y dentro de nada sabremos cuál es el resultado. Por cierto, si usted quiere venir aquí con su tema, ya sabe lo que tiene que hacer, 902-37-0037 y le recibiremos encantado. Una pausa, una breve pausa y volvemos inmediatamente. Hasta ahora mismo. ¡Aplausos! Y bien, el público ya ha votado y mientras se procede a recoger esos votos y hacer el escrutinio, ya saben ustedes que a mí en este momento del programa siempre me gusta echar mano de algunas letras que llegan hasta nosotros para ponerles un ejemplo del talento que hay en este país. Por ejemplo, en la más pura línea de Fray Luis de León, un espectador de Cartagena llamado Don Adolfo Encinas Rodero nos envía un poema realmente atrayente. Dice así, ¿Qué claras bajan las aguas desde las cumbres nevadas? ¿Qué limpias llegan al valle y dan regocijo al alma? Va el agua saltando cumbres en los llanos, se hace mansa, cien surtidores de plata en los juncos y en las cañas. Y nos dice, al final, soy poeta y los que me conocen dicen que no de los peores, aunque tampoco de los mejores, modestia aparte. En serio, soy poeta. Lo corroboramos. ¡Felicidades! ¡Un aplauso para Don Adolfo! ¡Un aplauso para Don Adolfo! Y esta otra letra que remite a Antonia Rodríguez Gómez de Sevilla... La verdad es que a mí me da vergüenza. Susana, ¿tú te atreverías? ¿Te importa? Toda mía. Venga, toda tuya. Es muy corriente ver hombres que tengan muy poco pelo. Muy guapos y sin complejos y admirados caballeros. Las hormonas masculinas dicen que es la causa de ello. Yo no sé si es verdad, pero estoy por creerlo. ¿Y tú estás por creerlo también? Bueno, un aplauso para Doña Antonia. ¡Qué cosas, qué cosas! A los tres les enviaremos, evidentemente, un recuerdo de la parodia nacional. Y ahora, para todos ustedes, ese repaso de la prensa del corazón, corazón. Corazón, corazón, corazón pinturero. ¡Qué pedazo de artistas hay en las revistas de mi peruquero! Todos buscando una novia para el príncipe Felipe. Tardan tanto que me temo que el chico se nos disipe. ¡Qué pedazo de artistas hay en las revistas de mi peruquero! ¡Qué pedazo de artistas hay en las revistas de mi peruquero! Corazón, corazón, corazón pinturero. ¡Qué pedazo de artistas hay en las revistas de mi peruquero! Don Constantino Romero, maestro de presentadores. ¡Qué pedazo de artistas hay en las revistas de mi peruquero! ¡Qué pedazo de artistas hay en las revistas de mi peruquero! ¡Qué pedazo de artistas hay en las revistas de mi peruquero! Corazón, 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 corazón pinturero. ¡Qué pedazo de artistas hay en las revistas de mi peruquero! ¡Qué pedazo de artistas hay en las revistas! ¡Qué pedazo de artistas hay en las revistas de mi peruquero! Y ojalá que dure muchos años, de manera que quede claro, arrepentimiento ninguno, todo lo contrario. Y el público pues ya ha votado, estamos a punto de conocer el resultado de su votación, pero antes sí sería conveniente recordar cuáles son los seis temas que entran en concurso esta noche. ¡Ahí está! 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 ¡Apúzle tanto tiempo! ¡La liga bien ganar! Y ese Antonio enamorado era Yankee, y que pronto será el rey de Hollywood. Porque allí no le importa que el muchacho hable inglés, concierto de Andaluc. Bolívar, Jesús, no te excedas lo de ligar. La corría son toda tu obsesión, y el estoque se te puede oxidar. ¿Y cómo es él? Es peo y calvo, le huelen los pies. ¿Quién puede ser el gilipuertas que te aguante? ¡Oh, ocho, seiscientos! ¡Sufrías de los adelantamientos! ¡Oh, ocho, seiscientos! ¡Y en ya no lo pasaste de los diez! ¡Mira, qué bien! Yo soy ese, ese tipo con patillas que llegó desde Sevilla, y no pronuncia las S. Lo mismo, me llaman facha que marxista o similar, con lo que quieran llamarme me tendré que resignar. La verdad es que los seis temas merecen un gran aplauso, pero solo tres se van a llevar los premios que otorga la parodia nacional. Vamos a comprobar, aquí está el sobre que tiene Susana. ¿Cuál es el tercer ganador? ¡Aleti campeón, Fidel Rincón! Aquí está Don Fidel, el feliz ganador del tercer premio, el trofeo correspondiente, y yo no sé si querrá usted las cien mil pesetas que le corresponden. Pues muchas gracias, claro que las quiero, sí. ¿Verdad que sí? Bueno, quisiera aprovechar la ocasión para dedicar este pequeño triunfo a mi amigo Luis Machado, que se recupera de un grave accidente en la UCI de Gerona. Muy bien, pues dicho queda. ¡Felicidades, Don Fidel! ¡Muchas gracias! Y ahora, mucha atención, señoras y señores. Este es el segundo premio de la parodia nacional de hoy. Salgamos de dudas, abriendo naturalmente el sobre. Yo soy ese, Concepción Mancera. Doña Concepción, con Yo Soy Ese, es la ganadora del trofeo de plata y naturalmente las 250.000 pesetas. ¿Quiere usted decir algo? Pues muchas gracias, estoy muy contenta, tengo mucha alegría, yo no me lo esperaba, así que gracias a todos. Gracias a usted y felicidades a usted. Gracias a usted. Claro que sí. Hasta luego. Y ahora, señoras y señores, el ganador del primer premio de la parodia nacional de esta noche, el trofeo de oro y el medio millón de pesetas. Eso va a ser para... ¡Cornudo pero encantado! ¡Manuel Gámez! Ahí tiene usted su trofeo de oro y aquí tiene usted también el medio millón de pesetas. ¿Qué le parece? Fabuloso, la pondré en mi mesita de noche. Sí, es... no se tape, hombre. En la mesita de noche para que le dé luz y de este modo tenga usted nuevas ideas, quizá. Ideas, sí, sí. Esto no hubiera sido posible sin la colaboración de todos los que han hecho posible esta canción. Bueno, que son muchos. Bueno, este es el momento en que tristemente yo tengo que despedir a nuestra azafata por un día, Susana, que tan bien lo ha hecho y que en tanto brillo ha dado al programa de hoy. ¿Te puedo dar un beso? Encantada. Bueno, no, lo digo porque a lo mejor no llego, ¿eh? Muchas gracias, Susana. Y un aplauso para ella y para el ganador de la parodia nacional de esta noche. Muchas gracias. Y este es el momento de la emoción suprema. Que por favor todo el elenco del programa suba al escenario, porque para todos nuestros espectadores ha llegado el instante de ofrecerles la definitiva por hoy, parodia nacional. ¡Gracias! 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 Este gobierno es hasta ahora el que ha contado con más ministras por centímetro cuadrado, cuatro señoras diligentes y discretas con un armario lleno de trajes, chaquetas. Y además, por lo que llevamos visto, tiene más huevos que algún que otro ministro. ¡Bonaleja! Tal vez Aznar, de una forma civilina, nos resucita la sección femenina. ¡Railo, no, railo, railo! ¡Railo, railo, railo, railo! Con la parodia nacional, todo va bien, nada va mal, ¿para qué goce el personal? La parodia nacional, para el disfrute general, la parodia nacional. Con el gal y los jueces que pasaron, está la gente totalmente alucinada, los testigos todos de categoría. El Rondán, el Rondán, el Amed y compañía. Y mientras tanto, los matones de la ETA, no se deciden a soltar la metralleta. ¡Por la ETA! Si alguien entiende este lío, pajolero, que me lo explique porque yo es que no me entero. ¡Railo, no, railo, railo, railo! ¡Railo, railo, 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 railo! Con la parodia nacional, todo va bien, nada va mal, ¿para qué goce el personal? La parodia nacional, para el disfrute general. La parodia nacional, la parodia nacional, la parodia nacional. Nada más, queridos amigos, esto fue todo por hoy, en la parodia nacional. Esto es lo que ha dado de sí la actualidad, señoras y señores. Parodia nacional se despide de ustedes por hoy, pero les emplazo a que disfruten con nosotros la próxima semana. Parodia nacional se despide de ustedes por hoy, la parodia nacional se despide de ustedes por hoy, la parodia nacional se despide de ustedes por hoy, la parodia nacional se despide de ustedes por hoy, por hoy, en la parodia nacional se despide de ustedes por hoy, pero les emplazen, por aprob seeminglyろ a mennete tanto la diciembre y la parodia nacional. La parodia nacional se despide que offers más ص givenボetina movida como la parte delante de todos los est Finish jury. la parodia nacional demail es la parodia nacional fail reinserrico, fided啦, la parodia nacional se despide de ustedes que tratar colonia de las es una Saveas de la canalidad. Gracias.